Vamos a conversar en estos momentos con Gianfranco Languasco, que acaba de presentar su primer libro de cuentos, Dirty, Sexy, Money. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido a esta ciudad de Arequipa y a esta Feria Internacional de Libro que se realiza en esta ciudad. Buenas tardes, gracias a ustedes, a la organización de la Feria de Libro de Arequipa. Bueno, para mí es un gusto muy grande estar en Arequipa. Mi familia materna es arequipeña, de hecho. Y, bueno, muy contento de presentar aquí Dirty, Sexy, Money. ¿Tú te consideras como un malabarista frustrado? ¿Cómo nos puede comentar sobre eso y avanzar en esa oportunidad pasando de esa actividad a la escritura? Bueno, sucede que yo he tenido una infancia muy tambaleante. Yo crecí en un barrio de clase baja y, bueno, hemos tenido que aprender negocios un poco alternos. Yo fui malabarista en mi adolescencia y, bueno, me nutría de cada punto de lectura que podía tener, ¿no?, paralelamente a la educación que obtenía. Y, bueno, leyendo parte de tu biografía también dices, ¿no?, es interesante, dice, malabarista frustrado, batquebolista eternamente lesionado. Sí, bueno, es que tenía la expectativa de jugar básquet. Incluso llegué a jugar por la universidad, pero una lesión en la... un esquince en el tobillo me impidió seguir con esa actividad, ¿no? Y, bien para mal, me dio más tiempo para escribir, en realidad. Este es el libro, el libro de cuentos, ¿no? Sí, este es el primer libro que he publicado, es Dirti Seximoni, ha salido con la editoría de Casa Tomada. Lo presentamos en el marco de la feria del libro de Lima, en julio. Y, bueno, ha tenido gran aceptación, han habido medios que han podido tener la noticia entre sus páginas. Justamente la traemos a la equipa también para que tenga la resonancia adecuada. ¿Cuántos cuentos agrupan? Sí, componen seis cuentos, seis cuentos que han valido bastantes... Han valido bastantes buenos comentarios, entre ellos Gracias Brenda por estar rica, que es uno de los cuentos que más le ha gustado a la gente, que más ha tenido aceptación, más que todo por la trama. Y el libro intenta ser como una pastilla, que se traga rápido, ¿no? Es una lectura ágil, es una lectura muy rápida. Intenta ser como una pastilla, digo, porque una pastilla tú la tomas rápido y genera un efecto demoledor al final, ¿no? Es un efecto que se intenta con estos cuentos. Es su primer hijo, ¿no? Como, bueno, los escritores lo llaman así, es una primera publicación. ¿Tienes algún proyecto en mente, algún segundo hijo, hablando de esos términos? Bueno, sí, estoy intentando escribir una novela, una primera novela, que básicamente estaría hablando del desamor, aunque a mí me gusta llamarlo... me gusta decir que estaría hablando del amor, porque el amor y el desamor me parecen lo mismo a mí. Y es un proyecto que aún está en proceso, pero que espero muy pronto poder que salga a la luz. Justamente con Gabriel, voy a conversar con él al respecto. Y también esperamos venir el próximo año para presentarlo en el marco de la Feria de Libra. Esa primera novela. Así es. Si podemos ojear algunos títulos de los cuentos. Tenemos, por ejemplo, el primero, que es Aquellos sueños en los que debías estar despierto. Es un relato muy ágil, muy rápido, sobre una persona que entra a un casino a robar y se encuentra finalmente atrapado con las máquinas tragamonedas, se encuentra atrapado por el vicio. Este cuento que es más o menos la punta de lanza de todo, ¿no? Gracias, Brenda, por estar rica. Es un cuento que explora un poco las vicisitudes y los problemas de los estudiantes universitarios. Es un poco desconocido, ¿no? Yo creo que es un cuento más elaborado, pero que vale la pena leerlo por la descripción que ejerce no solamente de los personajes, sino también el general del escenario en el que se realiza. Hay otros cuentos con temática un poco más urbana. Gracias, Brenda, por estar rica. Es muy urbano, pero por ejemplo, Dirty, Sexy Money, que es uno de los cuentos que toma el nombre del cuento. Es un poco más urbano, entra... De este cuento no les puedo hablar mucho, en realidad, porque es un poco más fuerte. Es un libro rabioso, al final, y esperamos que tenga un efecto, pues, importante en los lectores. ¿Utilías el lenguaje de las calles? Sí, trata de mantener un lenguaje urbano, finalmente, porque va de la mano de la agilidad de los cuentos. Yo creo que eso es importante, yo creo que estamos ante unos cuentos que intentan ser digeribles, que intentan abarcar al público, no solamente específicamente literario, sino también a nuevos públicos que tal vez se ven apabullados por una de estas construcciones literarias que son muy, muy difíciles, o que tratan de generar ese adornamiento de palabras que yo creo que a veces puede ser un poco aburrido o puede ser un poco redundante, al final. Trato de hacer una literatura ágil que la mayor parte de la gente pueda comprender y no solamente llevarlo a casa, sino que también lo recuerden, que genere ese impacto en ellos. Muchas gracias y felicitaciones por tu trabajo. A ustedes, gracias.